público que genera preocupación, que nuevamente entra en discusión porque no logran los trabajadores nucleos en UTA, los choferes cobrar el salario de junio. En estos momentos se está realizando una reunión en la sede de AETAD, los empresarios han convocado a los choferes para definir de qué manera se les va a pagar, les han llevado una propuesta, vamos a ver qué surge de ahí, porque ojo, nos decía Matías Aguada hace un ratito que si esto no conforma podría haber medidas de fuerza, lo anticipaba César González recién ante nuestras cámaras. Vamos a hablar con Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la provincia, para consultarle y arrancamos con esto, básicamente. Benjamín, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Carolina? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, queríamos arrancar preguntándole de esto porque justamente es el tema de actualidad, en estos momentos decíamos hay una reunión importante y nuevamente el tema de los subsidios en discusión, ¿no? Con respecto, bueno, al pago de los salarios y cómo marcha el sistema de transporte. Sí, bueno, usted sabe, hace muy poquito cerraron paritaria a nivel nacional, UTA, FATAP, donde se dio un aumento considerable para todos aquellos trabajadores nucleados en la UTA, donde la provincia de Tucumán tuvo algunos contactos con el Ministerio de Transporte de la Nación. Yo precisamente en el día de ayer me reuní con el señor subsecretario de gestión de transporte, Marco Farina, para analizar la situación, manifestándole la preocupación que tenemos en la provincia de Tucumán de la demora de la llegada de los subsidios nacionales. En ese marco nosotros estamos pendientes de la firma de un convenio. Seguramente la semana que viene, me adelantó, estarían remitiendo los convenios a cada una de las jurisdicciones provinciales del interior del país para que se analice, se firmen esos convenios en el caso que los poderes concedentes, los poderes ejecutivos estén de acuerdo y se haría la remisión de esos fondos. Eso dentro del marco de la crisis y, por supuesto, en lo que hace a este acuerdo en cuanto a lo que yo le decía de paritarias, donde el primer ofrecimiento por parte del Ministerio de Transporte de la Nación era de una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos, donde se le pedía al resto de las provincias que hagan el esfuerzo para completar una cifra igual y poder llegar a esos 16 mil millones solamente en cuanto a lo que hace al pago de los salarios. No estamos hablando... Claro, para ese ítem. Pago público, en la ciencia, solamente pago de sueldos. Eso habla, claro, de la peligrosidad, de la crisis en la que estamos inmersos y que no estamos hablando de brindar un mejor servicio o corregir lo que es la simetría de lo que hace a la diferenciación abismal que hay entre lo que recibe un empresario en el área de la AMBA, área metropolitana de Gran Buenos Aires, con respecto al interior del país. Sí, ¿y qué pasa con las provincias? ¿Están en condiciones de hacer este esfuerzo que usted dice? ¿Qué pasa con Tucumán? Esto ya se lo habíamos preguntado en algún momento, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, las provincias, para que sepan, hoy por hoy, por ejemplo, provincias en el NOA están en crisis, más allá de cualquier modelo que tenga de servicio público de transporte. Hacer frente a una cifra en cuanto a lo que son paritarias es muchísimo en los fondos el dinero del que estamos hablando que tendría que salir como remesa. La provincia Tucumán, puntualmente, ustedes no se olviden, al principio del año se le dio, en lugar de los 81 millones que le correspondía por convenio, se le dio 300 millones para que sean devueltos eso en cifras iguales y consecutivas de 50 millones en 6 cuotas, que no se hizo esa devolución. Hace un poquito más de un mes se le dio 112 millones en lugar de los 81 millones, es decir, son cifras que nosotros estamos ya haciéndonos cargo, no solamente lo que hice por convenio, sino más todavía. Incluso ya terminamos de ejecutar lo que hace el presupuesto para todo el año con el último depósito del subsidio provincial que se les dio. El esfuerzo está por parte de la provincia, es verdad, es verdad también que falta la remisión de los fondos de la Nación, sabemos que está demorado, no es algo que se puede atribuir a la provincia de Tucumán, y como yo siempre lo digo, necesitamos también el esfuerzo por parte de los poderes concedentes municipales para hacer frente a esta crisis. Pero con respecto a este último pedido y a esta idea de sumar estos fondos, la provincia no avanzaría allí ya. Se va a analizar eso seguramente, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Economía, el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el señor Gobernador para analizarlo, pero sí dejando en claro cuál es la postura de la provincia de Tucumán, con prácticamente unos 300 millones de pesos al principio, más todo esto que yo le digo que por fuera del convenio se viene asistiendo a las empresas del servicio público de transporte, en donde la provincia de Tucumán ya ejecutó prácticamente todo el presupuesto, lo que es el año en curso. Sabemos y entendemos el reclamo que es justo por parte de los trabajadores de la UTA, pero también tenemos que ponernos del lado de los usuarios sabiendo el gran esfuerzo que hacen con la última suba del boleto y en una situación de crisis como esta que yo le mencionaba por el tema del COVID, es una situación bastante agustiante, no solamente para los trabajadores como para los empresarios, pero también para la provincia de Tucumán. ¿Usted le pediría a la gente de UTA que no vaya a la medida de fuerza, que no vaya a un paro? Obviamente, nosotros, la última instancia, la última ratio para nosotros es que lleguen a una medida de fuerza de ese tipo que no soluciona absolutamente nada y que se tenga en cuenta para ser justos que la provincia de Tucumán siempre asistió al servicio público de transporte y se viene haciendo cargo no solamente de las líneas de competencia provincial, sino también de competencia municipal, eso que quede muy claro. Le quería consultar, porque en el medio de toda esta discusión que ya tiene larga data, en algún momento se habían presentado proyectos, me acuerdo el proyecto que el presidente del Consejo Deliberante había propuesto, ¿no? ¿Se ha podido avanzar sobre eso? ¿Se lo va a tratar o va a quedar descartado? No, no lo conozco el proyecto, no llegó a mi Secretaría de Transporte, yo soy la máxima autoridad de transporte en la provincia, la misma provincia es alta, hoy está en crisis también más allá del modelo, si sabemos que estamos ahora con esta pandemia, con la falta de la llegada en tiempo y forma de los subsidios nacionales, cualquier modelo podría entrar en crisis, más allá de eso nosotros nos reunimos en el ámbito del Comité Federal del Transporte para elevar un proyecto de ley, ya lo presentamos, la región NOA donde lo elaboramos en una serie de puntos que son fundamentales, la declaración de la emergencia, del servicio público de transporte en todo el interior del país, son dos islas totalmente distintas, lo que es el interior con respecto al AMBA, en segundo lugar necesitamos que ese proyecto vea la luz, que se la declara a la emergencia en el servicio público de transporte y que tengamos las mismas posibilidades que tienen los empresarios en el AMBA, área metropolitana Gran Buenos Aires, no solamente en cuanto a la participación en lo que hace al impuesto al gasoil que se le está bajando a los empresarios de allá del AMBA, sino también la posibilidad de los empresarios del interior que puedan cargar el gasoil a un precio diferenciado como también lo tienen allá en el AMBA, o sea una serie de medidas que se tienen que tomar para acabar con esta asimetría. ¿Por qué no se puede zanjar esta situación? ¿Por qué sigue existiendo esta inequidad? ¿Ustedes presentan proyectos? ¿Se está pidiendo esta ley de emergencia al transporte? Y sin embargo no hay una solución, ¿no? Sí, la solución está ahí, yo lo dije al principio en la nota, está en la rediscusión de esto, de la distribución del presupuesto y eso se tiene que rediscutir en el ámbito que es el Congreso en el momento que se va a aprobar esa ley de presupuesto. Después podemos reclamar, podemos sacar alguna ley de emergencia, pero la discusión se tiene que dar en ese ámbito donde la diferencia es del 100% que hay para repartir en cuanto a presupuesto, el 86% se lo están llevando desde el AMBA y solamente el 14% para repartir entre las provincias del interior. Con el gran esfuerzo que ya vienen haciendo los usuarios, con el aumento del boleto, hoy Tucumán está a tono con lo que hace al boleto en todo el interior del país, pero no puede ser que nosotros paguemos una tarifa de un boleto de 40, 45 pesos de acuerdo a la ciudad o la provincia de que se trata y en el área metropolitana Gran Buenos Aires en Ciudad Autónoma se pague el boleto a 18 pesos, incluso si se hacen más viajes, esto a través de la tarjeta SUBE vayan reduciéndose ese valor conforme a la cantidad de viajes que se hagan. Sí, le pregunto porque bueno, en el medio de todo esto y hasta en la espera de que el Congreso pueda tratar esto y se pueda resolver, se conocía ayer que había una empresa de transporte acá en Tucumán que había quebrado definitivamente, ¿tiene usted conocimiento de otras? ¿Cuál es su punto de vista respecto de eso? Bueno, la situación de las empresas no solamente en la provincia de Tucumán sino también a nivel país es altamente preocupante, sabemos nosotros que desde el municipio capitalino están algunas empresas que no se pueden hacer cargo y en forma precaria, provisoria, se están haciendo cargo algunos empresarios, en la provincia de Tucumán pasa otro tanto, una situación muy parecida y en el interior del país vamos a ver que vamos a llegar a esa situación, producto de no solamente de la crisis en medio de esta pandemia sino también producto de esa asimetría a la que yo hago referencia, ojalá que no tengamos que llegar a esta situación y que se pueda brindar un mejor servicio que es lo que realmente queremos como poderes concedentes, pero sí o sí necesitamos el esfuerzo también de los municipios como ya se vienen haciendo en otras partes del país, Chipoleti, Bariloche, la misma Rosario, Córdoba, Capital, se vienen haciendo cargo también de sus líneas municipales a través del subsidio y a eso es lo que queremos llegar, un esfuerzo mancomunado, nación, provincia y municipio para salir adelante y obviamente que se hagan cargo de la cuota de responsabilidad que tienen los empresarios. ¿Y se van a reunir con la gente del municipio? Porque esto ya lo dijo usted en algún momento también. Sí, la idea es con los empresarios de acá del ámbito capitalino, con los poderes concedentes municipales, las reuniones están siempre en el orden del día con el gremio de UTA, con la ETA, las puertas abiertas están de nuestra secretaría de la provincia de Tucumán. ¿Pero tienen conversaciones con el intendente, con el secretario de gobierno del municipio? Tenemos un excelente diálogo con Rodolfo Carán, el secretario de gobierno, viendo quien también está preocupado por la situación, pero necesitamos salir adelante y no estamos... O sea, ellos como respuesta, ¿qué es lo que dicen? ¿No pueden hacerse cargo de esto que ustedes están solicitando? Es un esfuerzo muy grande, estamos hablando de cifras millonarias y yo por eso siempre lo digo, necesitamos también el esfuerzo de los empresarios que se vea, que redunde ese esfuerzo que hizo la provincia y la concesión que se les dio, en cuanto me refiero a la posibilidad de que aumenten el boleto, no solamente en el ámbito capitalino, sino también en el ámbito provincial y que eso se vea reflejado en un mejor servicio y que, bueno, podamos llegar todos a un buen puerto, pero en especial necesitamos el esfuerzo del empresario que se haga cargo de la situación de sus trabajadores, que hagan las inversiones necesarias y no que todos los esfuerzos, tanto de nación como provincia, siempre vayan a caer a subsidiar el transporte y solamente sirvan para pagar el salario de los trabajadores, que reconocemos como un reclamo justo, pero necesitamos brindar un mejor servicio. Nieva, le hago la última pregunta. Tucumán se ha adherido a una red de asistencias para víctimas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo trabaja esa red? Así es, yo firmé el convenio el día martes de esta semana en la red federal de asistencia a las víctimas de siniestros viales y a sus familiares, donde hay una línea que es la 149, se va a poder llamar en cualquier momento del día, va a estar las 24 horas funcionando, con la posibilidad de dar aconsejamiento desde el punto de vista psicológico, con la asistencia jurídica y no queda solamente en declamaciones teóricas, sino también se va a dar recursos económicos, la posibilidad de que aquel que ha sufrido algún trauma pueda rehabilitarse, incluso con convenios con hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están preparados para ello, con la atención dentro de la provincia de Tucumán, que son también un ejemplo en materia de atención, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al Hospital Padilla, en cuanto a siniestros viales, la posibilidad de traslado de personas, de féretros, asistencias económicas, cuando el damnificado es la persona que era el sostén de la familia, la verdad que es una muy buena red y hoy por hoy están todas las provincias encolumnadas en esta red, es decir, todo el mapa de la Argentina está pintado con esa posibilidad de brindar asistencia tanto a los siniestrados como a sus familias. Bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos al aire con nosotros. Un saludo. Gracias, por qué. Gracias, por qué. Gracias, por qué. En definitiva, esto es una situación que está planteada desde hace mucho tiempo. Según entiende Nieva, esto se debe resolver en el Congreso con la redistribución del presupuesto, lógicamente, y acá en Tucumán con la participación, dice él, de los sectores que intervienen, un llamado nuevamente a la municipalidad, sobre todo a San Miguel de Tucumán, y también a los empresarios. De alguna manera hizo referencia a esta alternativa que están analizando desde UTA, de ir a una medida de fuerza, la posibilidad de un paro, pidiéndoles que, bueno, que revean esa medida porque no sería la mejor alternativa. Vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a estar atentos a lo que se resuelva en ese encuentro.